El presidente de la Cámara de Representantes El presidente de la Cámara de Representantes El presidente de la Cámara de Representantes El ministerio de Exteriores sirio ha denunciado recientemente la intensificación del saqueo y contrabando de las riquezas naturales de Siria, en particular el petróleo por parte de fuerzas de ocupación estadounidenses. Además calificó estas acciones de bandolerismo que violan el derecho internacional humanitario y empobrecen al pueblo sirio y prolongan su sufrimiento. Los bombardeos de las fuerzas de Ucrania en el distrito de Chebekinsky de la provincia rusa de Belgorod continuaron este sábado con un saldo de dos personas fallecidas. Según el gobernador local, Vyacheslav Gladkov, una mujer de edad avanzada falleció en el pueblo de Novaya, Tajoalska, a causa de las graves heridas. Mientras otra ciudadana fue hospitalizada con heridas de metralla, precisó el alto funcionario, agregando que el ataque también dañó las fachadas y rompió las ventanas de dos casas. En el pueblo de Vesliudovka, otra mujer falleció y allí también resultó herido un hombre. El sobreviviente fue trasladado a un hospital con heridas de metralla en el tórax y en las extremidades superiores e inferiores. La víspera, otros cinco civiles fallecieron a causa de los ataques y 16 resultaron heridos. Las autoridades indias concluyeron la búsqueda de sobrevivientes tras el mortal choque de trenes de este viernes. Según reportes oficiales, más de 280 personas perdieron la vida y al menos 900 resultaron heridas. Sin embargo, los equipos de rescate prevén que la cifra de muertos aumente, ya que se cree que muchos pasajeros quedaron atrapados bajo los vagones volcados. La colisión ocurrió sobre las 7 de la tarde hora local del viernes, cuando dos trenes de pasajeros y uno de mercancías chocaron y descarrilaron. Este ha sido uno de los accidentes ferroviarios más letales de la India en décadas. El primer ministro, Narendra Modi, anunció una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del suceso.